La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal, lo pedí, lo llevo pidiendo cuatro semanas, llevo pidiendo esta canción cuatro semanas para Nayara. Esta va a ser o puede ser la coronación de Nayara si realmente interpreta como debe y si realmente pone lo que tiene que poner sobre la mesa. Después One Way or Another de Blondie, como la hizo One Direction, para Lucas, bien, Lara, no es un tema que me maraville pero creo que va a caer nominado. Miénteme de Tini María Becerra, Juanjo, no lo van a nominar, Amapolas de Leo Rizzi, Álvaro y Pol, de aquí saldrá otro nominado o los dos.